¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar comida rápida. Empecemos a dibujar. Vamos a dibujar y colorear una hamburguesa con unas papas fritas. Primero voy a dibujar la parte inferior de la hamburguesa, luego la carne y el queso también. Y finalmente la parte superior de la hamburguesa, ¡muy grande! ¡Yummy! Dibujo dos tiernos ojos. Y una boca sonriente que va a ser de un chico. También dibujo algunas semillas de sésamo. Y ahora dibujamos unas papas fritas a su lado. Empiezo por la caja. Luego le dibujo unas deliciosas papitas fritas. ¡Mmm, sabroso! Dibujo sus lindos ojos. Con bonitas pestañas y una boca muy sonriente y chiquita. ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Uso dos marcadores rojos diferentes para su boca. Para los panes de la hamburguesa utilizo el color marrón claro. Y un poco de marrón oscuro para la carne. Y amarillo para el queso. Yo uso verde para la ensalada. Coloreo la caja de las papitas fritas de rojo. ¡Yummy! Finalmente coloreo las papitas fritas con este color amarillo. ¡Muy bien, equipo! Empecemos a dibujar. Para iniciar dibujo una lata de Coca-Cola como esta. Ahora dibujemos una cara linda para ello. Dibujo sus lindos ojos como esto. Y una boca sonriente. Ahora dibujemos una porción de pizza. Dibujo una forma triangular como esta. Luego dibujo dos líneas onduladas en el borde para la salsa y el queso. Por fin dibujo unos salamis. Y una carita linda para nuestra pizza. Dibujo sus dos lindos ojos. Y su boca sonriente. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Yo coloreo la cola primero. Uso gris. Rojo. Y azul. Para la pizza uso marrón claro. Luego rojo para la salsa de tomate. Finalmente coloreo el resto. La parte llena de quesito es amarilla. Y este otro matiz para los salamis. Luego pinto su boca de rojo claro. ¡Muy bien equipo! Empiezo con el vaso de papel. Luego la parte superior. Y finalmente una pajita. Ahora vamos a decorarla así. Dibujo sus ojos. Ahora dibujo su boca. Ahora dibujo el pan de salchicha. Luego una salchicha de perro caliente con un poco de mostaza ondulada. Finalmente la otra parte del pan. Dibujo sus dos lindos ojos. Y su boca sonriente. ¡Genial! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Coloreo el logo con este marcador rojo. Coloreo el vaso de papel azul claro. ¡Qué lindo! Yo uso marrón claro para el pan de este perro caliente. Y aquí. Luego coloreo la salchicha de rojo. Para la mostaza utilizo este tono amarillo. ¡Excelente! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!